Amigos, bienvenidos, buenas noches, buenas noches, un saludo a todos y cada uno de ustedes Estamos en una transmisión más, casi a medianoche amigos En una locación que les encanta mucho y que en esta ocasión pues no vengo solo, vengo con Cristian que está por aquí Cristian, Cristian me dijo, oye, este, veamos ya a las casas del diablo, dije, nos vamos wey, si quieren no hay pedo, a ver que, que hay Les agradezco mucho que se vayan conectando amigos Íbamos a empezar más tempranito pero, ustedes saben que casi entramos siempre por la parte de atrás Solamente que cuando ya íbamos a iniciar nos dimos cuenta de unos coches Incluso creo que ahí al fondo se alcanza a ver todavía una luz Y le dije a Cristian, sabes que, mejor vamos a darle la vuelta Y empezamos por el otro lado, que no vaya a ser la de malas No vaya a ser la de malas amigos, que Pues vaya a ser Algo malo, verdad Y pues por eso también nos tardamos un poquito porque le dimos la vuelta a esta locación Y vamos a empezar pues por el otro lado, que, que, mira ahí está la luz todavía wey, eh ¿Ya viste? Ahí está la luz todavía Mírala Ahí está la luz, vean amigos Es que les digo que íbamos a empezar de aquel lado, pero que vimos esa luz y vimos coches wey Ahí está la luz, vean Sí, ahí está wey, todo bien Y mejor nos fuimos wey y le dimos toda la vuelta Bueno, esperemos que, que no pase a mayores Mueve wey, se me hace que van caminando Sí, va Hay que esperar que sean los que riegan wey Pero a estas horas, pues también está, está cañón Bienvenidos amigos Bienvenidos a todos los que se van conectando Esperemos que seamos más el día de hoy Pues vamos, hay que estar truchas wey, eh Mira, 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 ahí va, ahí va, ahí va la camioneta Ahí va la camioneta, mira, te estoy diciendo Ahí va la camioneta Ahí va la camioneta, vean, para que luego nos digan que Que Para que luego nos digan que nos lo inventamos Ahí va la camioneta Bueno Bueno, nosotros a lo nuestro wey Sí wey ¿Sí viste la camioneta? Sí wey A huevo wey Ahí va la cabrón, mira Mírala, ahí va Atrás del arbusto ahorita va a pasar A ver Ya no la vi wey Ahí se quedó parada Ah sí, ya la vi Ahí va la camioneta amigos Bueno, como que ya se fue, ¿no? Sí, como que vaya a salida wey O va llegando O quién sabe Hay una casa Es lo más raro, ¿no? Que hay una casa en medio de la nada Lo bueno es que estamos del otro lado, amigo Antes de comenzar amigos Échenos la manita Dos Cuatro Siete Compartidas cada quien En cualquier lado Nos sirven de mucho, amigos Échenos la mano Hemos estado muy bajos Hemos estado muy bajos, amigos A menos que quieran que voy a ir a grabar un duende, ¿verdad? Para ver si subo No se crean, amigos Sí, ya se fue, ¿no? Sí, ya se fue Ok ¿Qué fue eso? ¿Qué se escuchó? Sí, ya se fue Ando con Cristian, amigos ¿Qué fue eso? ¿Una risa, no? José Oscar Cornejo, saludos Gracias Vamos a esperar a que se conecten un poquito más para comenzar, amigos Somos muy poquitos Vamos a empezar a los 600 en Facebook y a los 500 en YouTube ¿Cómo ven, amigos? ¿Se podrá que me echen la mano de eso? Estamos ¿Qué pasó con tu carro? Pues la mandé pulir, amigos La camioneta Mira, ahí viene otra camioneta entrando, güey ¿Dónde, dónde, dónde, güey? Allá, gira Hasta allá, están por allá Pero bueno, esperemos que todo marche bien Vamos, amigos, vamos, 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 vamos Vamos a distribuir Ustedes me piden locaciones más noche Pues aquí estamos, amigos Y así como yo les cumplo, pues echenos la mano Distribuyendo Por favor Sus likes Sus dislikes también, ¿verdad? Si no les gusta Matita González, gracias Bendiciones Elvia Parra, gracias Eliva Parra, perdón Vamos a, nos faltan, faltan todavía, amigos Faltan todavía Vamos a distribuir para comenzar esta transmisión Nunca, fíjate, ahorita que lo pienso Nunca hemos llegado hasta acá, güey Porque siempre nos pasa algo Y salimos corriendo, güey Sí, siempre tiene algo que pasar, güey Gracias 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 Si quieren, les decimos a los de la Guardia Nacional Que compartan Pues sí, si quieren, amigos Rosario Urzúa, gracias Saluditos Román, ya casi, eh, nos faltan 100 personas Y en YouTube nos faltan 80 Clau Sabiña, pues, vengo con Cristian que está aquí Este Ya casi, vamos a comenzar, amigos Se escucha voz de mujer, ah, caray 511, ya casi, amigos, vamos a llegar a los 600 Sol Medina, gracias Axel Si se fijan, pues, estamos solos, o sea, no hay, pues, no hay algo cerca, güey ¿Va que no? Estamos en la nada Estamos en la nada 540, Facebook, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar ¿Por qué se escucha una voz de mujer? ¿Llevan una? No No ven Mira, grábame tú para que me venden tu gente No llaman mujeres, miren Nada Solamente venimos Cristian y yo, amigos Ay Híjoles, ya vamos bajando, amigos Norma Ramírez, saludos, buenas noches Alejandra Peralta, hasta Argentina, gracias Roberto Fusman, amigo, gracias, saluditos Hola, hola a todos Linda Hernández, gracias 460, vamos a llegar ya a los 500 Y 550 en Facebook, vamos a llegar a los 600 Llegando a los 600, comenzamos Está la fiesta de estrellas, gracias Uy ¿Escuchaste? ¿Un golpe? ¿Un golpe, güey? ¿Un golpe? Híjoles, ya quiero comenzar, pero no Llegamos a los 600, amigos Uy, 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 uy 600, ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos, amigos Uy Uy, fue un perro, ¿verdad? Sí Vamos a comenzar, amigos Ya somos 500 en YouTube Vamos a comenzar Voy a ¿Comenzamos? Sigamos Listo Oye ¿Hola? ¿Hola? Se escuchan ruidos, así es Si quieres apaga la blanca A ver cómo se ve la verde Estamos estrenando lámpara, amigos Creo que si se ve bien ¿Sí se ve bien en tu celular? Sí, se ve bien Para no llamar mucho la atención Sí Hola, buenas noches ¿Hay alguien? Entra, entra, escucha Güey, se me hace que hay alguien, eh Se escucha mucho ruido, güey Se escucha como si hubiera alguien ¿Hola? Vente, güey, vente No te quedes atrás O si quieres prende la blanca Ponemos la blanca Buenas noches ¿Hay alguien? Ay, cabrón De arriba, güey, ¿viste? Ahora, güey A ver, vamos a meternos Hola ¿Sí, verdad? Mira, hay una botella de alcohol aquí Sí, como que hicieron una Algo Golpes Hola, buenas noches Hola 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 A ver Ay, güey, aquí por donde pasamos Por arriba, güey Uy, ¿hola? Hola, güey Vamos a cruzar por arriba, ¿no? Sí Uy Se escucha alguien aquí, ¿verdad? Sí, alguien ¿Hola? ¿Hola? A la bestia Tenemos que pasar por otro lado, güey También hay No hay pasada tampoco Buenas noches Se escucha alguien aquí, güey No voy a ver a alguien, ¿eh? Bueno, vamos a ver Buenas noches No se ve que haya nadie, amigo, ¿eh? Oh Oye, oye, ven Ven Apaga la luz Gira ¿Viste? ¿Qué hay ahí, güey? Es fuego, güey A ver, gente Hay alguien aquí, pues Ten cuidado, ¿eh? Ahí fue, güey, amigos Hay fuego ahí A ver, vamos a ver No, mames Ven, güey Mira, güey Ah, no, mames Miren, amigos Güey, es un muñeco A la bestia Hola Ay, cabrón ¿Qué pedo? No manches Vean, amigos Un trabajo, güey Hay alguien, ¿eh? No sé, güey Es un pentagrama, güey ¿Pentagrama? Es un sigilo Demoníaco De una cruz invertida, güey No manches Las veladoras Hay unas más frescas que otras Si bien, por ejemplo Este ya se estaba terminando Este trabajo La persona que lo hizo Debe de tener por lo menos Cuarenta Una hora, güey Que lo estaba haciendo ¿Y sabes qué? Siento que sigue aquí Porque no está terminado, güey Mira, güey ¿Qué es ese, güey? Ay, cabrón No mames ¿Quién es? Hola No traje nada, güey No traigo alcohol Ni nada ¿Qué es eso, güey? No sé ¿Qué es ese, güey? A ver Algo tiene Una cruz en la frente, güey A ver Sí, güey A la bestia Tiene una veladora Se ve nueva, güey Casi Y las otras Sí se ven gastadas ¿Qué pedo? No, yo lo tumbé, amigos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase, señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Guárdanos y líbranos De todo mal Amén No manches Qué pedo Está muy extraño, amigo Se parece al bebé que encontró Un diabo man en un panteón No manches Es cierto Pero vean O sea Ay, güey Arriba ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a salir? In hominipatris Et fili Espíritu Santi Ave María Gratia plena Dominus tecum Benedicta Tu mulieribus Et benedictus Fructus Mentris Tu y Jesús Ay Santa María Mater de llora Pronones Pecatoribus Nunca Tinores Mortis Nostra Amén Escucha, güey Aquí, güey Hola Arriba Reprendo todo trabajo de hechicería y brujería en nombre de nuestro Señor Jesucristo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Tranquilo, Cristian En nombre de nuestro Señor Jesucristo Reprendo todo trabajo de hechicería y brujería realizado Es aquí atrás, güey Es aquí atrás, güey Aquí atrás, amigos Ah, putz Déjame asomo, güey, es arriba Es arriba Es arriba Irá, güey No hay nadie No hay nadie, Cristian Es un trago fuerte, no sé No tengo idea, no tengo idea Pero para mí, tan solo como puedo integrarme es un trago fuerte A ver, vamos a ponerla verde Hago esta oración Hago esta oración Para reprender todo mal Realizado en este lugar En el nombre de Dios Todos los santos, arcángeles Me está dando como calor, güey ¿Está dando calor? Sí Ahí está el bebé Es un muñeco bebé Voz de mujer ¿Qué crees que sea ese tipo de trabajo? No sé, güey Manifiéstate 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 ¡A la bestia! ¡Ira, güey! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Ey! ¡A la bestia, güey! ¡No mames! No hay nada, güey ¡Asómate! ¡A la bestia! ¡No mames! ¡A la bestia, güey! Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase, señor, tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdón esas ofensas Como también nos desprendamos A los que nos ofenden Escucha, escucha, escucha No nos dejes caer a la tentación Guárdanse y líbranos De todo mal, amén Escucha, güey ¡Esta madre, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, güey! ¡Asómate, asómate, asómate, asómate! ¡No manches! Fue cuando le dije Manifío, estate, güey ¿Qué era, güey? Pero no le vi forma No sé, güey A lo largo estaba ya Sumándose ahí ¿Qué era, güey? Amigos, no le vi forma ¿Quién eres? Arriba ¿Estás grabando? Sí Dicen que parece Güey, dicen que Dicen que parecía Una cabra, güey ¡Una cabra! No hay nada Hola Güey, no se ve nada aquí, eh Viene el sonido de aquí ¿Sabes qué? Voy a rezar el credo Déjame buscar el credo, güey El credo, el credo Vamos a agradecer el credo ¡Ay, güey! Estoy bien nervioso, güey No sé qué vi Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos al tercer día Resucitó Entre los muertos Verga, güey Perdón, perdón por la grosería Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén A la bestia A la bestia ¿Por qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Hola No manches Dicen que era una cabra, güey No manches, güey Estaba un chingo de nervios, güey Sí, güey Arriba, güey Ahí la, mira, mira, mira No, 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 no ¿Cómo vas a subir? ¿Grito de mujer? Güey, no sé qué hacer, güey Qué pedo, güey No manches ¡Ah! Mira, güey, mira, güey No mames, ¿qué es, güey? Ey, ey No mames A ver, asómate tú, güey ¿Qué hay, güey? No hay nada No mames Neta, güey No mames Dale, 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 dale Güey, estoy en shock Güey, nos Nos gluñó al lado Atrás, güey Mira Ando bien nervioso, güey Entonces, ¿qué vamos a destruir esto, güey? Mira ¿Qué es, güey? Sí, güey, ¿qué era, güey? No sé, güey, no, no tengo idea Algo que estaba allá asomándose Ahí sí lo vieron Comenten ahí que ¿Ustedes qué? ¿Me dieron forma? No sé Otra vez arriba, güey Arriba Arriba Voy a destruir este trabajo Vamos a destruir este trabajo, güey Vamos a apagarlo, güey Lo que sea que sea No es bueno, güey Güey, 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 se está emputando Se está emputando Destruye este trabajo en nombre de Jesucristo Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo Ave María No tengo alcohol, amigo Yo no sabía que iba a haber esto aquí ¿Sabes qué? Hay que llevarnos a este mono ¿Me llevamos? Sí Nos va a servir Guárdala en la mochila Tuya Nos vamos a llevar el mono para... Ay, 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 ay Esa madre está emputada, güey Me dicen que es luz verde No me dicen que es luz de color Ya Destruimos el trabajo Me estoy arriesgando, amigos A llevarme algo Estoy sudando mucho Aquí llevamos el monico Nos lo vamos a llevar al Cristian Nos lo vamos a llevar para una locación Para hacer algo Esto tiene mucha energía maligna ahorita cargada Los sigilos que están ahí Son sigilos muy poderosos Satánicos, güey Sí, sí Creo en un... Dios todopoderoso Cabrón Espérame, espérame, espérame ¡Ira, güey! Me acaban de mandar la foto por Messenger De lo que se vio ¿Qué era, qué era? Voy a mostrarla Ahorita te la enseño Mira, güey, ¿qué es eso? Mira ¿Qué es, güey? La acabo de... Güey, eso es un demonio, amigos Vean, amigos ¿Sabes qué? Mira, güey No, no manches Güey, no sé qué hacer, güey Primera vez que no sé qué hacer Ay, padre santo Acá, güey Atrás de nosotros, güey Estoy bien nervioso, Cristian Nunca... Es nervioso No sé ni qué hacer Nunca me había pasado algo así Bueno, y va, güey Tengo un nudo en la garganta Ay, cabrón No sé ni qué oración rezar ¿Qué hacemos ahora, güey? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Se me olvidó, güey Venga, nosotros Venga Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdón a nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y légranos de igual Nos de todos, man Amén Escuchas, escúchame Sí, a ver, vamos Acá donde se escuchan Los putazos Aquí se vio, ¿no? ¡Au, perro! Me caí Me caí Me caí Sí, me resbalé Hola Aquí ni siquiera hay huellas, güey Y mira Te voy a decir una cosa, güey Checa Fíjate lo que voy a hacer, güey Si hubiera visto Vido a alguien vivo Exactamente ¿Vieron eso, amigos? ¿Viste? Sí No escuchamos que pisaran ahí No, se hubieran escuchado más Si las pidas Miren No escuchamos pisadas, nada Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona esas ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Guárdanos y líbranos de todo mal Amén Manifiéstate Manifiéstate No ¡A la bestia, güey! ¿Qué era, güey? ¿Qué era, güey? ¿Se ve algo? No, mames, güey Casi me desmayo, cabrón ¿Qué, qué viste, güey? Era lo mismo que estaba de este lado, güey, pero no... Escucha, escucha Gritaron, güey No lo grabé en YouTube, amigos, creo Se escucha arriba Mira, güey, grábame, güey ¿Cómo estoy sudando? Échame la luz Estoy sudando, amigos Horrible Vean Ahora, güey In nomine patris et fili Espiritu santi Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedicta tu mulieribus Et benedictus fructus ventris Tu y Jesús Santa María Mater Dei Ora Pronobis peccatoribus Nunca tinoris mortis nostre Amen El techo, güey Escucha, río, güey Elizabeth Rosario Mueves mucho la cámara Me iba a caer Me iba a caer Me iba a caer Por eso se movió la cámara Escucha, güey Vamos a poner otra Otra oración, güey Vamos a darle zoom, güey A ver si se vuelve a ver, güey Es un hecho que Aunque nos asomemos No se ve nada Vamos a darle poquito zoom A ver si sale Mientras hago una oración Vea lo que veas, güey No hay que movernos, güey Déjalo Hay que ver si se manifiesta ¿Ok? Lo que vamos a hacer aquí Ahorita va a ser la La oración Va a ser lo fuerte Déjame preparo, güey Porque si estoy muy nervioso, güey Yo también, güey No sé, tengo un mudo En la garganta No puedo ni hablar A ver, vamos a poner luz blanca, pues Vamos a poner luz blanca Vamos a dejar el zoom Esta es la oportunidad De grabar algo, güey Bien cañón ¿Sale? Veas lo que veas, güey No te asustes No hay que asustarnos, güey No hay que tener miedo, güey Vamos a rezar la magnífica Yo creo que esa es una oración Una oración fuerte ¿Fuerte? Glorifica mi alma el Señor Y mi espíritu se llena de gozo Al contemplar la bondad de Dios Mi Salvador Porque ha puesto la mirada En la humilde sierva Espérame, esta no es la luz blanca Espérame, esta mera Porque ha puesto la mirada En la humilde sierva suya Y vean aquí el motivo Porque me tendrán por dichosas Todas las generaciones Pues hizo en mi favor Cosas grandes y maravillosas El que es todopoderoso Y su nombre infinitamente santo Cuya misericordia Se extiende de generación en generación A todos cuantos le temen Extendió el brazo de su poder Disipó el orgullo de los soberbios Trastornado sus designios Desposeyó a los poderosos Y elevó a los humildes A los necesitados llenó de bienes Y a los ricos los dejó sin cosa alguna Exaltó a Israel su siervo Acordándose de él Por su gran misericordia y bondad Así como lo había prometido A nuestros padres, a Abraham Y a toda su descendencia Por los siglos De los siglos Amén Manifiéstate No eres nadie ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Muestra la cara! ¡Muestra la cara, maldito! ¡Muestra la cara! ¡Vi la cara! ¡Vi la cara! ¡Vi la cara! Ave María, gracia plena Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus Ventris tui yesus ¡Santa María mater de llora Pronovis pecatoribus Nunca tinoris mortis Nostra! ¡Amen! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¿Viste algo? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Se te cayó algo? El mono, el mono ¿Qué era, güey? Ese güey era un satanista, ¿no? ¿Qué era, güey? No le vi bien la cara Dicen, traía una máscara Amigos No sé, güey No trae máscara ¿Sabes por qué? Cuando alguien se pone una máscara La voz se distorsiona, güey Esta risa, güey No tenía nada de distorsionado, güey No tenía nada de distorsionado Denme la razón, amigos Para mí que es un satanista, güey ¿Crees que sea la persona Que estaba haciendo esa madre? Sí, güey, sí ¿Será un demonio? Sí, es la persona, güey Esa persona es un satanista, güey No es brujería Eso que estaba haciendo Era un ritual Sepa de Dios, ¿qué, güey? Pero era un sigilo, güey Satánico Mira, güey Vamos al cuarto, güey Otra vez Vamos, güey Mira, güey Yo como me trae sude y sude, güey Sude y sude Me trae sudizo de esta cosa Está bien difícil cruzar, güey Hay que buscarlo, güey En todo lo que sigue, güey Vamos a buscarlo allá, ¿no? Sí, porque atrás de nosotros no pudo haber Nada más es este Camino de la pasada, güey Sí Así es Vamos a buscarlo, amigos Porque Hay que buscarlo, güey Para allá no puede haber ido, güey A menos que se haya ido por el techo Pero no escuchamos pisadas, güey No, cuando caminas, luego no se escucha, güey Tiene Tiene que estar aquí, güey ¿Cómo le hace para que no se escuchen las pisadas? Ese es Ese es el detalle, güey No se escucha que pise, güey Algo Sí, aquí luego uno camina, güey Luego no se escucha ¿Oíste? Escucha, escucha A ver ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué chingados es eso, güey? Bueno, para todos los que dicen que es más cara, ustedes ganan Nada más tengan en cuenta eso Que cuando alguien se pone una máscara La voz se distorsiona Y se escucha opaca Aparte no podemos decir que traía una máscara Porque no se le vio gran cosa Yo nada más le alcancé a ver A lo mucho la mitad de la frente, güey Pero bueno Si ustedes piden eso Adelante Adelante, amigos Nada más tengan en cuenta también eso No se escuchan pisadas No se escuchan pisadas Y eso es lo más raro Y eso es lo más lógico, güey Sí, güey Y... Pasan y se escuchan todos de volada, güey Y la neta, amigos Uy, está arriba, güey Está arriba ¿Hay alguien? Ahora, la imagen que te enseñé Que me mandaron de la captura Esa madre era de un animal, güey Les voy a decir, amigos Les voy a enseñar otra vez la captura De lo que me mandaron Para que vean Miren ¿Ya vieron? Eso es lo que se vio al principio Vean Eso es una cara fea, güey Eso parece un demonio, güey Hijo de su madre Estoy sudi, sude, güey De los nervios Mira Se escucha acá, güey Te digo que está de este lado Vamos a buscar ¡Te vamos a encontrar! Nos vamos a llevar tu mono ¿Quién es tu muñeco? Tu muñeco me lo voy a llevar Y lo voy a quemar Te reto Atácame si puedes ¿Qué nombre tienes? ¿Demonio? Lo que sea Arriba, Cristian Dime tu nombre Hasta luego, güey Hasta luego, güey Hasta luego Hasta luego, güey Dijo hasta luego, güey Dijo hasta luego, güey Ten cuidado Ese demonio es peligroso, eh Obviamente No es un demonio como tal Está En trance con esta persona, güey El demonio está valiéndose de esta persona, eh Es peligrosa Es peligrosa Luego tienen una fuerza sobrehumana, güey Hay que tener cuidado, güey Astarot Te reprendo en nombre de nuestro Señor Jesucristo Dios Padre Vamos saliendo, ¿no, Cristian? ¿O qué? Creo que sí, güey La neta Se está poniendo feo, güey Ya con el nombre que dijo, güey Es un demonio que no No se puede, güey Estamos, güey Vamos a ir saliendo Pues tenemos que salir por ahí, güey Por acá no podemos salir ni a madrazos Hijo de su puta madre Vamos, chingue su madre Dice Se supone que si sabes su nombre Tienes poder sobre lo que se ha escuchado No Eso es para una persona preparada, amigos Yo no estoy preparado Eh, ahorita No puedo Yo con eso son energías muy pesadas Vámonos, Cristian, mente Vamos saliendo Vamos a ir buscándolo Porque curiosamente Ya se escucha de este lado, güey Se escuchaba cuando veníamos para acá Se escuchaba acá Y ahora se escucha de este lado, güey Vamos, güey Esto es peligroso Hijo de su madre Golpes todavía, güey No mames Aquí estaba el ritual, güey Lo bueno que lo destruimos Uy, el techo, el techo, el techo Aguas, Cristian Otra vez Chinga Está bien peligroso Nos vamos a llevar el mono Aquí tenemos que irnos por la escalera, güey Sí, vámonos, güey No voltees hacia atrás La gente Muchas de las personas Piensan, amigos Que el saber el nombre de un demonio Lo puedes Uy, uy, uy Lo puedes Atacar Pero para eso se requiere mucha fuerza Espiritual Si la persona Que le quiera hacer el frente No está fuerte espiritualmente, amigos Es inútil Y corres el riesgo Hasta que te posea, güey Está cabrón, güey No, no es No es tan fácil Si era por aquí, güey No, güey Era por la otra ¿Era por la otra? Sí, dale, güey Estoy bien nervioso, güey De que nos vaya a hacer algo Hijo de su madre ¿Qué les pareció, amigos? Esto está bien cabrón Sepa Sepa Qué es lo que hicieron en este lugar ¿Eh? Sepa, amigo Qué es lo que hicieron aquí Mira, güey Mira ¿Ya viste? Es un dibujo muy raro Mira No manches, güey Está bien cabrón, güey Ni me creo que hayamos Visto algo así, güey Era un demonio, güey Era una persona Era una persona Endemoniada, güey Estaba haciendo algún ritual Con el mono, güey Por eso Por eso te digo, güey Tiene ordoñas bendiciones Por eso te digo, güey Este muñeco, güey Que traemos Tiene algo muy fuerte, güey Muy fuerte Nos lo vamos a llevar Para la Alguna transmisión Nos va a servir, güey Ok Vamos retirándonos, amigo Porque está largo el camino Este No mames, güey Estoy está sudando, güey ¿Qué quieres que todavía siga esta? Sí, güey ¿Allá adentro? Sí ¿Qué les pareció, amigos? Esto La primera foto Que nos mandaron, güey La neta está Bien cabrona, güey Se ve Es más, güey Te voy a decir una cosa Se ve como hasta el demonio Que sale En la En la película De la noche del demonio, güey Marco Antonio Castillo Lara En esa casa están enterrados Dos sacerdotes Y no pregunta Para que veas que es cierto No manches Voy a preguntar Golpes Golpes todavía Golpes todavía Vámonos, güey Ese güey sigue ahí, güey Lo que sea que sea Y no hemos explorado La segunda sección, güey Ahí está la segunda sección Ahí está la segunda sección ¿Qué te parece si venimos mañana? Mañana venimos a la segunda sección Ahí Ahí sí vivía una bruja, güey De verdad Sí, tiene una historia Por eso yo no me atrevo a venir Por eso yo no me atrevo a entrar ahí, güey Ahí sí vivía una bruja O un brujo No me acuerdo, güey Muchas gracias, amigos Iba a venir solo, sinceramente Pero Cristian me habló último momento Y le dije Pues vente, vente No hay pedo ¿Verdad? Y qué bueno que me acompañaste, güey Porque ¿Qué? ¿Se escuchó algo? Vámonos, güey Nos está siguiendo Nos va a seguir Quiere el mono, güey Quiere el mono Quiere el mono, güey ¿Crees? Nos va a seguir esa cosa, güey La segunda sección, güey Aquí sí vivía una bruja De verdad, güey Sí fue una historia cierta Incluso nosotros llegamos, güey Y estaba su chocita, güey Ahí Allá vivía una bruja Por eso nunca venimos a estas casas, güey Porque Aquí sí estaba bien peligroso Y encontramos trabajos hasta de Pues de narcos, güey Entonces Está cañón ¿Entonces mañana si vamos a ese lado? Sí, sí O la dejamos pendiente, güey Ya mañana vemos dónde vamos Amigos Espero que les haya gustado esta transmisión La verdad estuvo de huevos Estuvo chingona Y Güey Sudé un chingo, güey Grabamos algo Algo inédito, güey Grabamos algo que la verdad Ya tenía tiempo que yo quería grabar Porque yo sé que hay algo ahí, güey Y la neta Mis respetos, güey Siempre que venimos aquí, güey Siempre la transmisión se pone bien Sí Bien cabrón Amigos, pues vamos a cortar transmisión Muchas gracias a todos Porque también ya es un poquito noche Cuídense mucho, amigos De verdad les deseo muchas bendiciones Nos vemos mañana Hoy ¿Oíste el grito? Nos vemos mañana de otra ocasión maldita, amigos Bendiciones a todos Cuídense Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego